Con mucha atención, ¿qué opina acerca de esto que dice el presidente Nicolás Maduro? Sí, buenas noches Fernando y muchísimas gracias por permitirle a nuestro país llegar al mundo y al propio país a Venezuela. Gracias por la oportunidad que podemos nosotros concluir en conclusiones, como usted lo dice, si no lo ve en conclusiones, parece que en Venezuela ya no lo vemos, y expresar nuestras opiniones. En primer lugar, como rectora de la ilustre Universidad Central de Venezuela, le digo a usted, señor presidente, que en la entrevista anterior con Carla le expresamos y expresaremos siempre nuestra más sentida palabra de condolencia a todos los hogares que están enlutados, producto de los 40 asesinatos que han ocurrido desde el 12 de febrero hasta el momento actual, en los cuales usted, como es el Ejecutivo Nacional, no ha dicho quiénes son los responsables. De tal manera que quiero que quede muy claro, porque no se le puede mentir al país en cadena nacional, sin oportunidad de expresar nosotros nuestra opinión, algo que jamás hemos dicho. Soy una mujer, soy mujer venezolana, respeto los derechos humanos, y como rectora de esa ilustre casa, le dimos el pésame a todos los hogares enlutados, sin ninguna necesidad por una manifestación en donde nuestros estudiantes están protestando por los problemas que ustedes tienen que resolver. En segundo lugar, quiero saludar al estudiante de nuestra Universidad Central de Venezuela y expresar nuestra más profunda condena a la represión que han sufrido todos nuestros jóvenes que están protestando con todo derecho por el problema de la inseguridad que ustedes no han podido resolver. ¿O es que las cifras oficiales que nosotros hemos referido en estas manifestaciones de 40 asesinatos, más de 23.000 asesinatos el año pasado, más de 200.000 asesinatos en los últimos 15 años no son ciertas? ¿Por qué salieron los estudiantes el 12 de febrero a marchar? Por el problema de la inseguridad y por el problema de la inseguridad en nuestras universidades. Señor Ministro de Interior, Justicia y Paz, con todos los titulares de ese despacho, en los últimos 5 años, o durante los 5 años que ha durado nuestra gestión, le hemos pedido a ustedes que le den seguridad a la Universidad Venezolana, a la Universidad Autónoma. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, la Ciudad Universitaria de Caracas, la ley de universidades, señor Ministro, no permite el ingreso de las fuerzas policiales. ¿Cómo usted va a decir que yo le mandé una carta cuando su deber es custodiar, darle seguridad al país y darle seguridad a la Universidad Venezolana para que nosotros le pidamos a usted que ingresen los cuerpos policiales? Y precisamente, rectora... Usted sabe lo que es la autonomía. La autonomía es la esencia de la universidad, Fernández. Y rectora, precisamente, perdón que le interrumpa, se supone que por eso la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional no entraron el día de ayer a proteger a los estudiantes que estaban como este desnudándolos porque no podían violar la autonomía universitaria. Se supone que por eso es que ellos se quedan a las afueras de la universidad y por eso no los defienden.